Comenzamos un nuevo bloque de Shows por Noticias y vamos a seguir hablando de los Panamericanos. Si bien oficialmente terminaron ayer, les proponemos hacer un balance de la muy buena cosecha de preseas que han hecho los cordobeses. Hace un ratito la teníamos aquí a Julieta Jancunas, pero vamos a repasar todo el arco de medallas que nos ha dejado la delegación argentina y en particular a los de nuestra provincia. Algunas medallas vinieron por parte del fútbol masculino porque allí estábamos muy bien representados. El goleador Gaich, que la verdad que tuvo un excelente torneo, pero también del defensor de Belgrano, Novillo, que también tuvo una muy buena participación. Colombato y acá hacemos la salvedad. Medina, el jugador de talleres, participó, pero bueno, técnicamente no lo vamos a contar como medalla cordobesa porque no es oriundo de nuestra provincia. Pero sin dudas tiene el respaldo de nosotros, de los cordobeses, que también nos alegramos porque está jugando en nuestro fútbol. Allí vemos la consagración, en este caso, con el 4-1 en la final contra Honduras. Gaich, uno de los cordobeses que mencionábamos recién, donde insistimos en esto. El goleador vive básicamente de goles y Gaich fue lo que hizo en esta competencia. Seguimos con el repaso. Claro, el básquet también tuvo su muy buena conquista en el primer peldaño del podio, quedándose con el oro. Y allí la representación vino de la mano del base de la selección, que obviamente tiene una participación ahora muy importante en el mundial. Estamos hablando del Facu Campasso. También en lo que tiene que ver allí, mientras vemos la consagración final, la típica foto de ponerse la medalla como mordiéndola, el típico gesto para saber si es oro o no que viene de la historia. Hoy día vamos a seguir con este repaso, en esta ocasión con las leonas. Y lo que le contábamos recién, mucho más en extenso y que tiene que ver con nuestra cordobesa, con Julieta Jancunas, que se quedó con la consagración allí contra Canadá con una contundente victoria por 5-1. Pero que recordemos que este seleccionado en general, no en el caso particular de la cordobesa, venía de dos finales perdidas en los Panamericanos, tanto en Guadalajara 2011 como en Toronto 2015, en manos de Estados Unidos. En esta ocasión llegaba mucho más afilado nuestro combinado nacional. Insistimos en esto con una muy buena participación de Julieta Jancunas, que hizo el proceso desde el banco para ganarse muy buena cantidad de minutos en el seleccionado del Chaparretegui. Ya con el resultado consumado, con el pasaje a Tokio también, era momento del podio y de cantar el himno. Allí el orgullo de nuestra cordobesa, poniéndose esa presea dorada. Más de lo que dejaron estos Panamericanos y sin dudas que el rugby realmente tuvo tonada cordobesa, porque no es una delegación tan grande. Sin embargo, tuvimos una muy buena representación allí. Estamos hablando de El Verde, de Gastón Rebol, de Fernando Luna, de Lautaro Bazán Vélez y de Germán Schultz, quienes fueron los que estuvieron jugando, que acumularon mucha cantidad de minutos. Allí justamente lo veíamos a Bazán Vélez convirtiendo uno de los tries, que iba a ser definitivo en la muy buena victoria por 33 a 10 ante Canadá. En lo que respecta al volei, comenzamos con las chicas, porque tuvimos muy buena representación en el volei masculino como en el femenino. En este caso en particular, hay que destacar la participación de las cordobesas, Julieta Lascano, y también de Jas Nisetic, que se quedaron con la medalla de bronce luego de esta contundente victoria nuevamente contra Brasil. En esta ocasión fue por un 26-24, 25-20 y 25 a 21. Y cerramos esta primera parte del repaso, porque todavía quedan muchas medallas, con las preseas que obtuvieron también los cordobeses del volei masculino. Estamos hablando del oriundo de Villanueva, Lisandro Zanotti y Matías Giraudo, oriundo de Villamaría, en ambos casos festejando. Allí lo vemos junto a todos sus compañeros por este oro obtenido. En este partido final fue victoria por 3 a 0 en set corridos ante Cuba. Joel, nos vamos a meter en la natación, ¿eh? Y la medalla que llegó de manera sorpresiva, si se quiere, estamos hablando del bronce que se colocaron los argentinos desde la aposta 4 por 100 en el Midland Mixta. Estados Unidos fue descalificado y justamente por eso hubo festejo sorpresa para Andrea Berrino. Vemos las imágenes de Andrea Bardach, una de quienes estuvo representando de una manera impecable con la prueba 200 mariposas en estos Juegos Panamericanos, que se impuso con un muy buen tiempo dejando atrás a una de las grandes figuras, que era la canadiense. Fue un nuevo oro que sumó en la jornada del martes para haberle dado a la Argentina esta nueva medalla. Nos vamos a meter en lo que pasó con el tiro, ¿eh? Estamos hablando del oro para Argentina de Fernanda Russo y Marcelo Gutiérrez, que ganaron en este deporte. Fue la pareja albiceleste que se colgó la presea dorada en 10 metros con rifle de aire por equipos mixtos. Fue la undécima medalla de oro para la Argentina en estos Juegos Panamericanos. Vamos a meternos en el arco también. La dupla conformada por Nicola Huck y González Briosio se impuso ante Guatemala en esta final de arco compuesto mixto. Una nueva medalla dorada para la delegación argentina. Ahí vemos el festejo de los chicos. Seguimos hablando de BMX, el freestyle. ¿Por qué? Porque también fue maligno el encargado de traerse la medalla. José Torres se quedó con la presea plateada en BMX, en lo que significó esta última conquista del deporte córdobes. El caso de José Maligno Torres saltó a la pista convencido de su rutina y por supuesto así lo pudo demostrar con la medalla que trajo en estos Panamericanos. También una excelente performance que tuvo fue la medalla 101 en aquel momento para la delegación argentina en Lima. Ahí vemos la alegría y el festejo por supuesto del candidato que se trajo la medalla. Seguimos repasando qué pasó con el ciclismo, señores. Entonces nosotros tuvimos a Botazo, Leandro Botazo también, uno de los elegidos con la medalla. Y ahora sí nos vamos a meter en la que fuera uno de los principales y primeros desempeños, primeros deportes que se practicaron en estos Panamericanos. Estamos hablando de Leonela Sánchez, que sumó la medalla de oro para traerla aquí a la Argentina. Acorda, ahí le veíamos a su hermana, Dayana Sánchez, que no tuvo la misma suerte que Leonela, pero así todo tuvo un desempeño impresionante habiendo traído la medalla de plata. El caso de Leonel, le recordemos, fue la encargada de traer el oro. La alegría de las dos hermanas por haber traído cada una presea diferente y habiendo dejado el boxeo femenino muy bien plantado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, porque dejó a Córdoba en un estandarte muy, pero muy positivo. Ahí vemos entonces el festejo de la brasileña, que era la encargada de llevarse la medalla de oro. Recordemos que las dos hermanas tuvieron contrincantes de la misma envergadura, en el caso de Brasil. Cecilia Biaglioli fue la encargada de traer la medalla de plata en aguas abiertas. 10 kilómetros de aguas abiertas, ahí vemos el festejo con Guille Bertola, que también tuvo una excelente performance. ¿Por qué? Porque también trajo la misma medalla, y vemos el festejo de los dos, también que consiguió en 10 kilómetros. Creo que este fue uno de los momentos más lindos para todos los que tuvimos la posibilidad de disfrutarlo, con una delfina piñatello que había sido la encargada de llevar la bandera argentina, justamente porque fue una de las argentinas que más medallas trajo, más medallas doradas había traído. Por eso mismo, a través de este festejo, se pudieron ver todas las banderas de quienes pudieron representar a cada uno de sus respectivos países.